Aquí comienza el nuevo vídeo de la Camarina, estamos aquí en el avión llegando ya a Lanzarote donde vamos a un eco-rally, ahí está Dani, aquí estoy yo y aquí está Oscar, que tal Oscar, que ha venido con nosotros desde Madrid, aquí ha sido compañero de viaje, su padre es asturiano, fijaros que casualidad, de Llanes, así que le mando un saludo a su padre que va a ver este vídeo ya seguro, ¿cómo se llama tu padre? Yo se lo mando, Rafael. A Rafael, Rafael, ahí estamos, aquí, con este, míralo, aquí vamos todos para Lanzarote, y estamos ya a punto de aterrizar Dani, así que como él es el enchufado de la ventana, Pues le vamos a dejar aquí la cámara para que grabe, ahí está. Vamos allá. Pues nada, hemos sentido la llegada de Canarias, ha habido un poco brusco el aterrizaje. Había viento, ¿eh? Había viento, hay que decirlo. Había viento, sí, se iba meneando bastante las alas. Así que desde el de Madrid había sido muy suave, nosotros hemos salido de Asturias ya a las 6.40 de la mañana, yo me he levantado a las 4 de la mañana, casi nada, no sé a qué hora. Los culinantes. Sí, y Óscar, seguro que, como vive en Madrid, seguro que... Yo 6 y medio. Nada, un poco más, un poco más, pero nosotros desde las 4. Así que nada, ya estamos aquí en Alphanote, así que a ver qué tal va el rally. Óscar, encantado y que vaya todo muy bien por aquí, por Laisa. Vale, encantado. Venga, gracias. Bueno, ya hemos aterrizado, ya estamos aquí. Fijaros lo que se ve aquí al aeropuerto. Esto será papagayo, probablemente. Y así, según ya vais... Nos vamos ambientando ya. Según llegáis aquí ya al aeropuerto, pues vais viendo un poquito las bellezas de la isla, de Lanzarote. ¿Eh? Esto ya os hago yo aquí. Estoy haciendo spoilers, porque si no el que llegue aquí... ¿Tenemos alguna carretera igual luego tenemos trabos mañana? Sí. Con alguna de estos que se ven por aquí. Seguramente. ¿Y hasta aquí? Hola. Seguimos. Estamos ahora, ya hemos llegado a la zona de Marina Rubicón y lo primero que encontramos, Dani y yo, nada más llegar aquí a Marina Rubicón, es un cántabro. Hola, ¿qué? Hola, ¿qué? Ahí está, Ricardo, que... Habitual del Campeonato de España de Energías Alternativas y que estás aquí también en esta prueba, Ricardo. Sí. Hemos venido a disfrutar de la climatología, del paisaje isleño y de encontrar aquí amigos peninsulares. Tenemos el norte un poco saturado de agua. Bien, bien. Está encendido el riego. Es muy importante para poder mantener nuestros problemas. Exacto. Aquí lo que tenemos hoy es un poquito de viento. Eso sí, ¿eh? Pero bueno. Para hacer un sur, perfecto. Y esta prueba, Dani, que es para prescripción... Exactamente, con la idea de intentar entrar el año que viene el Campeonato de España. Entonces se sentía barata porque al final es el coste del viaje, nada más. Aquí viene el señor, nada más. Claro. El señor, el piloto, el copiloto... El copiloto, familia, asesora de imagen... Exactamente. El director técnico... El director técnico... El encargado del catering... El community manager... Eso. Como nosotros. Claro. Como uno y dos. Lo que estás comentando, en nuestro caso, con Kia, el grupo Ari, se comporta maravillosamente, nos proporciona coches. Claro. No solo un coche, sino coches para tener movilidad. Entonces venimos a mesa puesta. Exactamente. Cogeis aquí el vehículo y ya está. Cogemos los vehículos. Bueno, concretamente el coche nuestro con el que participamos, el EV6, ha venido de Las Palmas. Pero bueno, aquí el barco se trata rápido. Está acostumbrado a hacer movimiento de coches entre islas y vas a cargar. ¿Será el que uséis también, a lo mejor, en el de Gran Canaria? Posiblemente. Vamos a enseñarle y si aprende, lo usaremos en Gran Canaria. Ah, enseñarle bien, ¿eh? Sí. Enseñarle bien que no eso. Pues nada, aquí es la zona de recarga. Estamos en Marina Rubicón. Toda esta zona es donde están los puntos de recarga. En la zona del podio que estaba allí, ¿no? Estaba montando ahora, pero lo veremos ya por la tarde, porque todavía es temprano. Las verificaciones empiezan a las 3. Tenemos todavía hoy, todo el día por delante, son verificaciones, ceremonia de salida, básicamente. Y luego ya el rally será mañana, sábado. Tenemos esta zona, es en Playa Blanca, ¿eh? Que es el... La parte... Sur. Sur. Sur, por lo menos. Es muy cerimita de Playa Papagayo, que es la famosa Playa Papagayo, que hay aquí en Lanzarote. Muy visitada, muy turística. Y bueno, toda la isla que al final es... Pero no hay Papagayo. No hay Papagayo, no hay Papagayo. Pero si hay playa. Algo es algo. Aquí sí hay playa. Aquí sí hay playa. Aquí sí hay playa. Por ejemplo, aquí vemos este Toyota, que es el número... 16. Bueno, Ricardo, que se dé bien la cosa, ¿eh? Gracias, muchas gracias. A ver qué tal. ¿Cuál tienes el Copi? El Copi le tengo desayunando. Ah, bueno. ¡Ah! Desayunando. Eso me recuerda... Me acabas de recordar que me he levantado hoy a las 4 de la mañana. Y ya no estaba yo por aquí algo... Recarga, necesito recarga. Necesito yo la recarga también. Bueno, bueno. Sí, sí. Eso, vamos. Hay que invertir en salud. Sí, mira. Aquí este es, por ejemplo, la recarga para el número 2. Ahora está aquí de manera, bueno, circunstancial. Y este es ION, soluciones integrales de movilidad eléctrica. Y aquí... Esa empresa es la carga de la instalación de todo esto. Dónde va esto. Y luego, pues ahí, como veis, en esa parte de ahí. Y bueno, aquí están todos los puntos de recarga, que se ve claramente que esto es para... Ahí está todo. Sí, capaz si tú tienes pinta de no ser una instalación provisional, como se hace mucho rally, sino que esto está aquí habitualmente, por lo que veo, ¿no? Porque está pintado y todo. Sí, sí. Está pintado ya todo. Por lo cual... Habitualmente de repostaje, digamos, de coches eléctricos. Ah, ah. Tenemos una lista de inscritos de casi 30 coches, ¿no? Sí, había 26, si no recuerdo mal. Equipos de la península, habituales de campeonato a España. Luego, equipos de aquí. Y luego, equipos también de invitados con gente interesante. Que ya iremos viendo esta tarde. Ante las verificaciones y ceremonias. Bueno, pues aquí así está todo. Y bueno, otro de los vehículos participantes. Y aquí otro, y otro, y otro. Aquí en Canarias hay mucho Toyota. En Canarias suele haber mucho Toyota. Icon Automotion, todos los vehículos. Hyundai. En fin, pues ala. Ah, ya vemos a Carlos Ornese también. Otro de los habituales de... Y este, probablemente sea el... Este es el Kia de Ricardo, ¿no? Y aquí Carlos. ¿Qué pasa, Carlos? ¿Qué tal? Bien. Aquí estamos en Canarias. Sí, señor. Bueno, se va, eh. No se va, no. No. Ah. Estoy contigo en la familia y tengo que ser baja. ¿A última hora? Una hora antes de subirse al avión. Vaya. Nada, esperamos que... Aprovechando que viene con Laura, pues va a ser de copilón. Ah, bueno, mira que bien. Bueno, pues le mandamos un saludo a Joseba. Esperamos que no sea nada grave y que se solucione lo más pronto posible, ¿vale? Venga, Joseba. Y aquí, pues nada, a ver qué tal, ¿no? A ver que está Lanzarote, que es la primera vez que venimos. Y vamos para hacer un nuevo rally. Vamos a conocer un poco la isla, ¿no? Sí, sí. Hay que aprovechar, ¿no? Bueno, bueno. Es la isla volcánica. Sí, sí, señor. Bueno, y Ricardo, este es el vehículo, ¿no? No. ¿No es este? Este es el muleto. Ah, este es el muleto. Ah, este es el muleto. A la gente buena le dan dos. No, 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 no. Ya es lo que tiene. Como antes, eh. Antes, cuando íbamos a los rallies y íbamos a ver los entrenos y todo, eh. Sí, sí, sí. De hecho, bueno, hemos tenido tanta calidad que nos han proporcionado un muleto del mismo color que el coche. Así es, así también. Tienen claro que uno lo van a romper. Y a ver si luego hacen el chanchullo aquel ese mítico, legendario de cambiar el coche, digamos, a ver uno y pones otro. Y cambiar las placas de matriculeta. No lo romperemos aunque estén en garantía. Bueno, bueno. Bueno, pues nada, espero que se oiga todo lo que estamos hablando porque hace un poquito de viento y ya sabéis que cuando hace viento los cabalos ellos. Más o menos esperamos que se esté escuchando y nosotros pues ahora haremos esa pausa de recarga que comentábamos. Según el convenio. Sí, sí. A comer algo. Así que nada, venga, mucha suerte, eh. Vale, venga. Pues ahora estamos en Arrecife, que es donde tenemos el hotel. Arrecife es la capital de Lanzarote y pues estos Canarias. Ahí veis. No es que hay mucha gente en la playa, pero está la playa. Sí, y a mí me está apeteciendo pegarme un baño, Dani. Pero no te prives. Ahora mismo me apetece, me apetece más comer. También que estamos desde las 4 de la mañana que me he levantado, ya fijaros donde tengo yo ya lo poco que haya comido. Bueno, ahora peninsular son los dos y cuarto, ¿eh? Sí, es verdad, claro, estamos en el horario canario. Y el estómago está en el horario peninsular. Exactamente, en el horario peninsular. Bueno, pues así está esto. Hoy había alerta de vientos, pero fijaros un día de alerta cómo está aquí. O sea, que el día que no hay alerta, cómo estará, ¿no? Está bien, la verdad que está bien. Soleado, hace calor. No hay mayor problema. Y esto sí. Bueno, pues nada. Así está la cosa, por aquí. Bandera verde para bañarse, mira. No, pero esto es lo de la bolsa de basura. No, no, no. Yo digo, a este vio lo de la papel. No, no, no. Vale, vale, bandera verde. Pues nada, ya puedo. En las carreras de bandera verde es que la cosa está bien. Está bien. Está agradable. Pues nosotros ahora, eso, vamos a comer algo y luego ya nos vamos a ir a las verificaciones que comienzan a las 3 y media. Vamos a buscar un sitio por aquí para comer y luego ya nos iremos de nuevo a Playa Blanca a esas verificaciones de este eco-rally primer, eco-rally de Lanzarote. Vamos. Dani y yo ya hemos comido tranquilamente y ya nos hemos desplazado aquí a la zona de las verificaciones, aquí a Playa Blanca. Y estamos aquí, bueno, están a punto de empezar. Todo listo ya para empezar. Todo listo para empezar. Aquí estamos viendo ya los primeros de los vehículos y allí hay más, allá al fondo. Y estamos aquí estratégicamente situados. Es una de las únicas sombras disponibles. Porque hace mucho calor y como buenos asturianos tanto calor nos nos machaca. Ya sabéis que yo por encima 25 grados la electrónica pesada me falló. Sí, de verdad ha fallo la electrónica. Sí, sí, sí. Así que nada, no sé cómo será la eficiencia en este Corradio de Lanzarote, pero como abran ventanillas o pongan el aire lo tiene complicado, ¿eh? Es un factor interesante. Así que el que más aguante, el que más aguante el calor es importante. El que más sepa sufrir, pues tendrá más posibilidades de... Es una tentación grande. Tenemos ya el número 27 por aquí. Es el último de la lista, ¿eh? A ver, el último. Dicen que los últimos serán los primeros, ¿no? ¡Sí, soy tú, güey! Ahí está. El último de los primeros. ¿A quién tenemos por aquí? A ver, contadme. Soy van Leeuwen... ¿Cómo se dice? René. René van Leeuwen. ¿Quién es René? René, soy un olandés. ¿Eres tú? ¿Tú eres René? Sí. ¿Y tú? Soy Raúl. Raúl Curvelo. Ajá. Holandés, residente aquí ya desde hace mucho tiempo. Sí, sí. 38 años. Ah, bueno, ya... Casi con ingenio. De Lanzarote, ya, ¿no? Prácticamente. ¿Y qué tal? ¿Hacéis habitualmente pruebas de estas o...? No, es la primera vez. Es la primera vez, ¿no? No está... ¿Qué estáis ahí, ahí? Probando. Bueno, para pasarlo bien y... Esa es la más importante, pasar bien. Ya, pasar bien. Nada, nada. Y es una muy buena iniciativa para Lanzarote. Para promocionar este tipo de coches. Efectivamente. ¿Y habéis hecho algún otro tipo de pruebas? No, nunca. Pruebas nunca. Pero tengo un coche eléctrico yo. Ah, vale, vale, vale. Y conducía cada día y está muy, muy bien. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pues nada, a disfrutarlo y... Gracias. Y a ver cómo lleváis el calor. Sí, uuuh. Porque ya sabéis lo... Lo de la eficiencia, claro. Sí, es verdad. Venga, pues venga, yo voy a quitar. A ver quién aguanta más. Venga. Gracias. Bueno, ahora aquí tenemos otro. Ahí estamos. Aquí tenemos a... Un apellido muy canario. Marrero, sí señor. Marrero, sí señor. Marrero, ¿eh? Tenemos que hacer copias. Marrero, por ejemplo. Sí, en Tenerife. Sí. Estuvimos el año pasado. Marrero de aquí. Marrero es de Lanzarote. De Las Palmas. De Las Palmas. De Las Palmas. Como reivindicamos el Marrero, ¿eh? Yo tengo una compañera... Yo tengo una compañera que se llama Ana y se ha pedido Marrero y es de Gran Canaria. Eso ya... Sí, sí. Ana Marrero. Ya viene a tenista también por ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Con esa famosa. Eso es. Con muchos campeonatos. Sí, sí, sí. Bueno. ¿Y tú eres? ¿Tú eres el Marrero? Sí, el Marrero soy yo. Marrero JS. ¿Js qué es? José Marrero. ¿Es la primera vez que haces alguno de estos o no? ¿Es la primera vez que haces un rally de estos o no? Sí, es la primera vez que lo hacemos. Hacemos rally de tierra y tal, pero nos invitaron a salir con este y vamos a probarlo. Ajá. A ver qué tal, ¿no? Es interesante. O sea, os lleváis el número 12 que sois eléctrico, ¿no? Eléctrico, eléctrico. 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 Vamos a ver si... A divertirnos. Sí, a ver, es de lo que se trata, ¿no? No se trata de otra cosa. Y el calor lo lleváis bien porque estáis acostumbrados aquí, ¿no? No podemos poner el aerocondicionado. Ya, ya, ya. Bueno, el que más aguante el calor, pues será el que menos consuma, ¿no? Ahí está. Mayor eficiencia. Ahí está. Y este es el Copi, que es... Cristian. Cristian Corujo. ¿Tú qué tal, Cristian? Muy bien, pues debutando. ¿Debutando? Debutando. La primera vez en un rally, así que a ver cómo sale todo. Los Copis tienen una responsabilidad grande en esto de la regularidad, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Se está bien los numeritos y esas cosas? Sí, de momento sí. Ah, bueno. Veremos a ver. Hay matemáticos. Ah, bueno. Entonces ahí vas con ventaja, ¿no? Eso, para eso lo consultamos. Muy bien, muy bien. Veremos mañana. Bueno, pues nada, a disfrutarlo, ¿vale? Venga, pásalo bien. Gracias. Salud. Hasta luego. Ahí estáis viendo Ecorrally Lanzarote. Y por ahí hay gente, así que vamos a ver por ahí. Vamos a entrar. Entra por aquí. A ver. Vamos a entrar por aquí a la zona. de las verificaciones administrativas. Primero son las administrativas y luego son las técnicas. Así que, vamos allá. Por aquí. Aquí está la primera correr en Lanzarote. Secretaría de Carrera. Race Secretary. Y aquí está la Secretaría. A todas las zonas. Muy buenas. ¿Qué? ¿Estamos preparados ya? ¿Cómo tenemos tú? Guillermina. Guillermina. Bueno, por aquí tenemos a Guillermina. Y por aquí y aquí. Tilly. Tilly. Bueno, ya pasaron todos los de las administrativas. todo lo que llevan de hecho nosotros en un vehículo de con ese símbolo de césar manrique no que hablábamos del inicio de la prueba y bueno aquí vais viendo como uno dos tres los números de los participantes la documentación los números los adhesivos las pegatinas que llevan identificativas de la federación española los números que se ponen en las puertas los números que se ponen las ventanas y luego pues algún tema imagino de acreditación también para los participantes ahí está todo y una bolsa así también turística pues estamos ya en la zona de la zona de verificaciones aquí el pesaje a ver a quién tenemos por aquí a ver a quién tenemos al señor miguel al señor miguel tenemos dos señores miguel juntos esperando ahora para verificar si para empezar cuando haga la verificación ponga en gasolina y después ya lo pensamos que ahora acabo de ver que se ha ido una a repostar luego le ponen ayer precinto porque llevaba media hora y ahora se fue a remostar que ellos saben que tiene que tener un 70 por ciento por arriba pero bueno no se leen los reglamentos son nuevos si es algunos son nuevos y no voy a poder coche y ya salir bueno pues nada ahora poquito a poco van llegando a todos y que haces esto habitualmente en otras pruebas y la pesa que es prácticamente bueno yo hago de todo y la pesa normalmente siempre es que el suelo lleva la pesa también siempre no porque estoy encargado de la operación del material y normalmente casi el 100% me toca llevar la pesa la semana que viene tenéis aquí en la prueba también de ahora se queda todo el material aquí para la semana bien bueno venga gracias y por aquí aquí tenemos a ver otro comisario técnico bueno pues ahí está ya va a empezar tenemos por ahí otros vehículos este señor me suena me suena bastante la verdad míralo míralo vamos a ver qué tal un poco de calor pero esperábamos esperábamos más calor aquí un poco de viento que está muy bien la cosa pero bueno estamos bien está bien la verdad que mejor así con un poquito de no de no tan despejado porque bueno mes de julio aquí las islas afortunadas podríamos estar muriendo de calor hoy nosotros venimos de asturias además que creo que llovía hoy la semana pasada en el radio histórico la verdad que llevamos un verano que parece que estamos en pleno invierno pero bueno nos toca el famoso cambio climático entonces queremos desde aquí intentar ayudar un poquito a este cambio climático con este tipo de competición sí señor pues nada ahora ya tienes el curro que tienes ahora todas las verificaciones bueno ahí vemos cómo están repostando directamente este número 25 en este caso pues no lo están haciendo las unidades sino que lo hacen a través de la señora móvil tienen aquí el depósito y lo veis y ahora pues tienen que mirar con cuidado para luego poner el precinto se hace a todos para comprobar él el tema del del consumo es el número 25 es uno de los de los híbridos evidentemente los eléctricos pues no bueno porque son eléctricos son los híbridos enchufables y los híbridos tienen ese el repostaje estamos viendo ya los que están en esta zona 14 y aquí 93 qué tal vamos a pasar el calor no nosotros te acostumbrados donde sois aquí de aquí de lanzarote de lanzarote ah bueno entonces nada chupado no bueno pero para que somos del norte cuidado eh estaría mejor en la playa que la primera experiencia de este tipo ya habéis hecho más en coche eléctrico en eco rally es la primera experiencia es una experiencia nueva que diferente y el copiloto creo que tiene mucha importancia sobre todo no por el tema de que aquí hay que cuadrar bien la regularidad todo el trabajo para él bueno pero también tienes que ir haciéndole caso y llevando el coche para llevarlo no sé que bueno y vosotros sois comunicación si eléctricos l ferrari luis ferrer tú eres luis y el padrón p que es pedro pues nada oye que tengáis suerte y sobre todo a disfrutarlo sí sí y a ver quién sufre más con el calor porque ya sabéis área condicionado ventanilla para abajo eso eficiencia mal asunto no creo que es un buen resultado bueno no 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 creo bueno venga suerte gracias hasta luego mirad lo que tenemos aquí pedazo Toyota eh mirad que Toyota que Toyota solo faltaba que hubiera adentro Asturianos ¡Hombre! ¡Hombre! pero mira que está aquí ¡Dani! ¡Entra! ¡Mira que fresco! ¡Mira que bien estamos aquí! ¡Qué fresco! eso no es eficiente el aire acondicionado no no es eficiente por eso hoy podemos ser deficientes mañana eficientes mañana complicado eh bueno volvemos a los eléctricos eh después de un montón de años desde el 17 a ver si metemos las medias no como la otra vez pues sí vamos a disfrutar de este gran rally que organiza esta gente en la escudería Lanzarote que la verdad es una pasada todo lo que se están molestando y todo el trabajo que están haciendo y bueno pues venimos a apoyarlos y para disfrutar de un rally en unos tramos preciosos unas carreteras muy bonitas y bueno pues a pasarlo bien y volvemos que ya hicimos algo de esto cuando no había el tema de eficiencia y bueno llevamos un poco de barco para la eficiencia pero bueno vamos a intentar y vamos a darle y hacéis equipo porque viene también Raúl y este... y Severino y Severino ¿no? y bueno pues nada apoyar a la escudería Lanzarote a estar con ellos quieren tener los mejores equipos de regularidad de España aquí en el rally y bueno pues venimos a ayudarles y apoyarles y pasarlo genial con ellos disfrutando de la afición canaria que siempre digo que es de lo mejor de España y de estos espacios de las carreteras y de Lanzarote que es precioso pues aprovechar ahora con el fresquito que tenéis aquí dentro que ya veréis fuera muy bien aprovechar venga muchas gracias mira mi señor la eficiencia claro es un poco grande este 17 que es el primero de los híbridos y el 14 es el último de los es el último de los eléctricos ¿a que sí? el último de los eléctricos el último de los eléctricos ¿qué tal? bien ¿cuáles J10 y Cabrera ¿cuál de los dos? Jesús Díaz Jesús Díaz ¿qué tal? ¿ya habéis hecho alguna vez algo de esto? primera vez la primera vez ¿y de coches en general de otro tipo? de rally ¿y a rally no? sí bueno diferente de regularidad no tengo ni idea casi entonces bueno aprender yo creo que cuando le coja el rollo me va a gustar sí bueno bueno anda a ver sobre todo a disfrutarlo vale la irla acompaña sí y el Copic ¿qué? ¿habéis hecho algo de regularidad? no tampoco tampoco bueno pues nada pues a ser eficientes o aprendemos o retiramos bueno venga disfrutarlo muchas gracias hasta luego ¿de dónde sois vosotros? yo soy un residente aquí aunque soy de la península soy residente aquí ¿tú vives aquí ahora en Lanzarote? ya hace ya ya hace años 11 o 12 años ¿y el Copic también? de Fuerteventura de Fuerteventura está aquí al lado está aquí al lado ahora vendrá bueno a ver si lo sacamos luego venga fue la primera prueba y ahora están usándolo ya como cochecero ahora cochecero tal sí aquella vez fue un un primer test para ver que todo iba bien y a partir de ahí como el test fue exitoso pues se ha estado usando ya como cochecero oficial con San Segundo y Belzun test bueno ahí estábamos viendo como con la tensión típica de cuando te están grabando están poniendo la pegatina R.R. ¿qué es? Tabata ¿eh? Tabata R de Rafa R de Rafa R de Rafa le salgo Lesmes Lesmes y T Tabata Romón 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 a ver estamos llegando al Mon que son poquitis Romón ahí está está quedando bien está quedando el escándalo sí, sí mira el de la izquierda y mira ahora éste muy bien vamos a ver el de la izquierda ¿el de la izquierda que lo puso éste? y vamos a ver el otro a este 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 igual tiene alguna burbujilla y tal alguna imperfección bueno eso es porque el coche ya tiene menos pensar se tiene ya doña tabata bueno a ver dónde viene estaba tattoo de madrid todo de madrid y quién es el piloto tú no es el piloto y tú también que la primera experiencia de esto habéis estado ya más veces no no en corral y es el primero pero de velocidad de habéis hecho el dacar el dacar este que hay bueno entonces aquí vosotros el tema del calor lleváis bien no hay problema es diferente muy diferente con un hoy hace mucho que tú pilotando y ella de copy ya controlas un poco también tema de navegación y estas cosas hacer esto ella es la referencia de la carrera como que no que ganó en los clásicos se volvieron con el trofeo del dacar anda mira dani no la verdad que no sabemos nada es que si fuera futbolista seguro que salía en enero este enero este último dacar ahí estuvimos nosotros quedamos nueve en la general del classic y primero es una categoría de camiones el único camión en el top 10 el único camión en el top 10 o sea que mal no lo hace la navegante no tenéis alguna experiencia previa de esto de pilotar camiones algo tú por ejemplo tampoco tenía mucho correr en rally tierra rights dacar para eso es ya otra historia claro nivel ya no lo difícil es esto la regularidad sí 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 mucho más con el 20 vais en híbridos vale bueno o sea que a ver no pero bueno oye lo único el tema de la eficiencia porque con este calor pues a ver quién es el que aguanta con las ventanas cerradas como no sé muy bien lo que es entonces está un poco venimos a probar un poco a probar esto no se parece nada lo que hacemos así que a ver qué tal que está muy diferente claro al dacar esto hombre al dacar y al raid en general porque esto es asfalto regularidad en asfalto que también es diferente y además pues a disfrutarlo vale ya hablamos a ver qué tal cómo va la cosa vale bueno venga y enhorabuena por ese puesto puesto en el dacar aquí estamos viendo ahora al lado donde acabamos de grabar a este toyota del otro equipo astur que hablábamos antes aquí tenemos a los que no sean asturianos nos conoce mucho por ahí en asturias y los conocemos bien y sobre todo los que vayas a través de ella porque allí ojito con ellos ojito con severino aquí presente qué tal y con raúl así que bueno una experiencia vosotros eléctricos no habéis hecho nunca nos quedamos aquí con los con los ecológicos bueno pues a ver qué tal al final es un poco el tema de la eficiencia pero que hicieron que es la regularidad eso ya estáis más que sobradamente entrenados sí pero bueno a ver cómo nos desvolvemos con el asunto de los consumos y no nos penalizan sobre todo siendo asturiano y con el calor que hace eso va a ser complicado aguantar con la ventana cerrada va a ser una tarde importante y además antes que había mayor y frank iban con el aire acondicionado que debían ir a 12 grados imaginaros mañana lo que va a pasar que aprovechen hoy bueno 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 es nacional que hizo muchos años con campos con campos y ganando muy campeonatos sí 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 campos salió el otro día que ya pasó que decía yo que campos que salió el otro día con con este con un frio entre ellos y el coche más de 200 años los años de los más los años del coche así que este es más moderno este este toyota de fight can automoción así que mira con la pegatina aquí del equipo de bancho villa reality así que nada bueno pues venga a disfrutarlo y a ganar y aquí vemos al equipo los equipos bueno medio equipo falta la otra parte aquí de los equipos locales gracias el coche del coche de la navidad bueno que a vosotros desde llanes no bueno y a vosotros también claro ya no fue la última más fresquito que aquí pero tampoco sin pasar sin pasarse mientras haya si estaba brisilla y corre un poco el viento pero si no cuidado que esté demasiado blanco bueno para mañana y que como se presenta la cosa bastante bien creo que la organización ha hecho un esfuerzo tremendo y aquí tienes el resultado una parrilla 27 coches y a ver qué tal los tramos por la isla que creo que va a este nivel de regularidad muy alto y además hay equipos asturias que vienen que hay muy buenos equipos de gente con regularidad y a ver qué tal bueno bueno esto creo que al final se va a seguir por muy poquito que haya emoción que es lo interesante bueno bueno a ver a ver qué tal y ahí está ya habéis puesto todas las pegatinas estamos ya en ello y aquí que pone ahí torla veganiza te torla veganiza te fíjate torla veganiza te se organiza dentro de la vega torla veganiza te sí señor oye torla vega son también esas las que están en el ojo de históricos que tuvieron mala suerte el otro día bueno aquí el otro dacia ahí está el de los luján y el de teo vega y de felipe ahí estamos bueno soy de suerte vale gracias bueno pues aquí ya preparados ya para ir a verificar se venía y raúl aquí el este aparato de kia que enormes enorme es enorme 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 de grande que es este coche y el coche también vaya a barco no si mira cómo lleva y prepara ya montaje para el copi los aparatos los aparatos hay preparados ya bueno bueno todo con mi visión sí que es grande el coche este es una máquina infernal esto con el con el dacia aquella parte de allí más o menos está en la zona de verificaciones y entonces aquí por aquí vamos a ir hacia la zona de dirección de carrera al fondo y allí está viendo aquí pero es país allí es donde está la carrera y donde se va a celebrar la ceremonia de salida dentro de dos horas y por ahí está el primer corral y de lanzarote ahora está más que yo lo cual más agradable porque está ahora estamos muy bien muy a gusto porque hace bastante calor y nosotros somos como bien sabéis del norte y somos gente que tenemos el termostato a otro nivel así que vamos hacia allá ahora a ver qué tal venimos de aquella zona hemos pasado por ahí para el otro lado y ahora ya estamos aquí en la en el sitio donde está el podio en donde se va a celebrar la ceremonia de salida veis que están aquí preparando lo del podio y bueno por aquí supongo que pues ahora ya estamos en dirección de carrera no es esto que estáis viendo dirección de carrera no es esto esto son las vistas es la ventana de dirección de carrera y de aquí los que están aquí en dirección de carrera aquí yo que estuvimos antes con él y aquí aquí tenemos a ver tú eres mi comisario deportivo también con mis años deportivos estos son los los malos los jueces y como los jueces son los malos y aquí tenemos aquí tenemos aquí a ver a ver a ver hacemos un kit kat bueno que se encarga del tema de la información espectacular para ir a los sitios directamente donde están las mejores fotos y que salen mal aquí a ver eso es esto yo estoy diciendo de llevado que se encarga de todos los tiempos de ahora estamos aquí y ahora tú eres yo soy francisco rodríguez me encargo de recorrido y road book junto con sonia que está por aquí en la zona de mallorca hemos venido del otro archipiélago y nada aquí estamos trabajando un poquito así que lo que dice dani que nos ha pasado aquí toda la información para que nosotros esa información que todos queréis los que participáis pero ya la tenemos y el recorrido es muy chulo cuando veáis este vídeo ya da igual porque aquí más tenemos mira otro miguel otro miguel allí yo estoy más bien con un cronometraje en la carretera con todos los compañeros santana y aquí tenemos a dani presidente del comité organizador muy bien pues eso podéis está claro digo solo verdades oye muchas gracias por el informe acabamos de salir de ahí ahí es donde está la dirección de carrera y nosotros habíamos venido por este lado aquí tenemos un guan pero no es el de damián este es el one bar también es el hotel el guan ibiza suites y ahí pues ya veis no veníamos de ahí hay dirección de carrera y aquí es donde será la ceremonia de salida pues nada ahí está esto preparado nosotros hemos hecho una paradita para tomarnos una cerveza en aquella zona por ahí y ahora pues esperando esto y se ha puesto fresquito a estas horas que son las ocho y media sería las nueve y media en la península bueno ocho y media aquí pues está se ha puesto la cosa así con un poco de alegría con este viento como podéis ver como se mueven las banderitas y así está esto por aquí a ver si llegan y ahí vemos a Celso que no participa pero aquí está ahora que es habitual el copiloto del hip hop míralo 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 ahí está los chicarrones del norte de Mato de Porta no hasta ahora hasta ahora está aquí nada nada ¡Suscríbete! 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 La ceremonia allí acaba de finalizar Y nosotros pues nada, ahora Daniel a ver si cenamos algo y nos vamos para el hotel Y para que lo haga pronto Mañana hay que madrugar y esta noche y que se va a quedar de fiesta ya toda la noche por aquí aquí seguimos aquí en playa blanca hemos decidido quedar aquí a cenar por qué igual llegas asegurar bueno pues acabamos de cenar aquí en marino rúbico y no sé si se nos ve pero este señor y yo nos vamos a dormir mañana hay que madrugar que tenemos que empezar ya con el ral así que nada mañana más adiós buenos días desde esta jornada de sábado y hace un buen rato que nos hemos levantado y vamos a hacer tramo 1 tramo 3 el tramo 3 el mirador del río entonces nos ha salido un poco mal la jugada tenemos que ir a la zona más baja cerca de costa iremos a zona de esta donde se coge el barco para la graciosa hemos bajado todo el tramo que es todo esto y luego el tramo sigue por aquí que luego hay un rompamiento aquí en cambios del agua pues nada hay que grabar sentimos mucho no poder grabar ahí que había una toma guapa pero fijaros es que no se ve nada llegamos arriba y una niebla que no se ve nada absolutamente nada así que pues no tenemos que irnos a ese sitio la pena es haber sacrificado el uno para todos los humos por ahí van a pasar luego otra vez en toda esa zona de volcánica no por esa bueno por la del uno y por eso lo sacrificamos porque podríamos grabar por la tarde pero claro lo de mirador del río ya no eso ya no se va a poder ver es una pena porque tenéis una vista muy guapa de la isla de la graciosa y en fin cosas del tiempo como dice dani que no se puede luchar contra los elementos eso ya lo dijo felipe segundo pues ya lo dijo felipe segundo imaginaros y hace años ya de eso así que nada bueno vamos a ir por aquí por la carretera está que nos lleva a este pueblo de orzola o no sé si está bien dicho si va tilde o no 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 sé si es orzola o la serie fijaros cómo están todos estos viñedos yo creo que están aquí entre estas construcciones de piedra al fondo tenemos el mar pues ahí estáis viendo primero corral y lanzarote habrá que esperar el segundo para poder ir a mirador del río estamos aquí viendo en este toyota s y ahí está la ni mesa y sonia que estábamos a ir con ella y con dan y que faena no lo del mirador una pena la niebla la verdad porque es un lugar precioso espectacular y que haya la niebla bueno desluce un poco pero bueno nosotros vamos a poner aquí que tenemos vista de los viñedos y tenemos ahí vista del fondo del mar y bueno por lo menos así ha salido el día un poco colores diferentes lugares tierras rojas marrones muy bonitas y para la parte de cámaras y demás es espectacular y el mirador yo tengo fe de que todavía estamos a prácticamente una hora de que lleguen pueden ser que despeje un poquito pero bueno que luego está la otra parte mantener la regularidad en un tramo estrecho con ni hablar se vio en su parte bonita que no te encuentres a nadie bajando porque te encuentras a uno bajando por ahí que no se veía absolutamente nada y optimista no pero bueno la culpa es de este señor claro pedir tanto mucho miedo a pasar mucho calor y creo que me pasó en esta organización somos complacientes motivo más para que sea campeonato de españa el año que viene que tiene que salir el mirador del río es el motivo era para eso básicamente venga que vaya todo bien bueno hasta luego por cierto ya que tenemos tiempo para grabar ahora estamos aquí esperando deciros que todos los vehículos de cicar que es donde hemos alquilado nosotros llevan en su puerta un logo o sea una pegatina de una de las islas nosotros ya sabéis somos los dos al cual más guapo entonces nos han puesto la de la isla bonita claro que es la de la paz ahí lo tiene claro antes ya grabé un poquito pero ahora para que veáis más de cerca pues esta disposición de los viñedos que hay aquí en lanzarote aquí buenos caldos nosotros estamos aquí al lado de esto que además que se vea no es como como lo tienen aquí todo no preparado ahí con todas las piedras rodeando lo que yo supongo que esto me imagino no sé si será el verdad nosotros vamos de vino en vino efectivamente sí señor pues nada aquí seguimos esperando solo pasa algún que otro coche turista esta esta prueba este corral y como sabéis va a carretera abierta entonces no hay ningún problema en convivir con otros medios de transporte como por ejemplo las bicicletas que en el día de hoy parece ser que hay una competición dani de de gravel es de asfalto y tierra este camino incluso lo comenta y un camino rural pero por esta zona parte de trayecto de carretera lo que pasa que en la prueba de hoy pues esto que está aquí marcado que veis aquí en el suelo esto quiere decir que por ahí no tiene que pasar en esta zona tienen que seguir y ahí lo marca la flecha que siguen por la carretera tienen esta marca es que esa pista no toca entonces seguirían por aquí por la carretera que luego me imagino que al final lo que hacen pues es eso un recorrido mixto de asfalto tierra y bueno no sé si llegarán a coincidir o no pero pero bueno que existen las dos pruebas porque tiene permiso las dos porque lógicamente esto es carretera abierta y no hay mayor problema de hecho supongo que los de la bici la mayoría de ellas serán por pistas porque hay muchas pistas aquí que tanto lanzarote como fuerte aventura es el paraíso también para toda la gente de la montaña y todo esto no porque hay muchísimas pistas y muchas formas de disfrutarlo de hecho al lado del hotel teníamos una tienda de de bicis también ahí para alquilar como es otra de las cosas fijaros que está como estaba protegido por las piedras y aquí vemos las que están las pequeñitas en estas cajas como de fruta y aquí todo preparado un poco de fruta La Cámara de la Cámara Ahí va el escorpión Estamos llegando a los jameos del agua Aquí tiene un reurbamiento De turistas Y es la parte que les dejaron, digamos La parte de allá Esta es la parte de los turistas y por allí Mira que de turistas, levanta un poco la cámara que si no vas a sacar mucho salpicadero Y un poco... Está esto como está, eh? La verdad es que está hoy para el jameo, más que para ir a la playa Mira, allí tenemos a los tres últimos participantes entrando en el reurbamiento Aquí se está viendo en toda su dimensión el turismo, no? De Lanzarote Porque mira que montón de coches Sí, sí, esto está lleno Súper bien, ruta fantástica Bonito La niebla único arriba, no? No, pero no me gusta nada Nada, nada Bueno, venga Ahí sale ya Cerniese Y aquí está el siguiente equipo para salir Vamos a ver a qué hora sale Es el 7, Víctor Tiempo cántabro, eh? Buenos días, sí, estamos a gusto Estamos a gusto Así está perfecto Estamos a gusto aquí Yo también Exacto Vamos a ver Vamos a ver Buenos días chicos Buenos días ¿Qué tal hombre? ¿Cómo está por allá? Como en casa Aquí, arruallando, arruallando Casi, casi Buen día Igualmente Aquí está toda la fila Y aquí tienen un pequeño refrigerio ahí Se está ahí tomando algo Mientras esperan el turno de salir Vamos, vamos Vamos, vamos Aproveche Que bien Que bien nos cuidan aquí Como nos tratan Sí, eh? Estupendo Además tenemos el tiempo como si estuviéramos ahí en Asturias, eh? Bueno, muy parecido, parecido, eh? Pues aquí que está el avituallamiento Los sándwiches, las pastas, bebidas, leche, poco de todo Para que repongan fuerzas Donde les enseñan el carnet No, 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 por eso Ahí tienes Suerte Ok, gracias Bueno, aquí estamos viendo el último de los participantes entrando en el control Las once, cincuenta y seis Ahí está, entrando Y Dani, aquí está la zona de los jameos Como decíamos antes, zona turística Un montón de... De gente aquí ya Mucho turista El turismo y a partir de los conos Y a partir de los conos Esta es la zona reservada para... Para esto, no? Aquí tienes un... Un picoteo todo Ahí está Hola Bueno Ya sí, estamos viendo los últimos que han entrado Diego ¿Qué? Haciendo números Ahí estamos Haciendo los cálculos Los lacarianos Muy buenas Muy buenas Buen provecho ¿Qué tal el de Lanzarote? Bien Ahí estamos reponiendo fuerzas Todos Reponiendo fuerzas Bueno, muy contentos Bueno, muy contentos A ver A ver Los lacarianos Ese es Rosa Que con piloto ganaron allí Sí Bueno, luego hablamos con él Sí Y aquí el catering A ver A ver el menú que tienen aquí Vamos a ver ¿Quién está aquí en el catering? ¿Quién tú eres? Yo soy Alba ¿Alba y tú? Marta A ver, ¿qué les estáis ofreciendo aquí? Todos los productos se incluyen Estos son bocadillos Hay de jamón Sí Con tomate y queso Hay de mortadela con tomate O sea, con pesto y queso Y luego estos son galletas de chocolate 70% y nueces Galletas de doble en choco Chocolates de 70% y de limón Y estas de frappuesa Un poquito de todo, ¿eh? Para coger aquí fuerzas, ¿eh? Como tiene que ser Muy bien Venga, muchas gracias Y aquí, a ver Dani Vamos a hablar con el copi dacariano, ¿no? A ver Rosa Haciendo cálculos ya, ¿no? Calculando, ¿no? Ay, perdón, que estaba... Nada Qué bueno esto, ¿qué? Parecía el Dakar, ¿no? Bueno, la verdad es que nada que ver con Carlos No nos hemos hecho el Dakar y nuestra disciplina nueva Pero que afrontamos con ilusión, con ganas Y con ganas de descubrir Cómo es este mundo de los híbridos Que cuesta un poco entender esto de la regularidad Con el consumo Bueno, la eficiencia está... Es interesante Bueno, lo primero, enhorabuena por ese triunfo, ¿no? Ahí en el Dakar, con el clásico, ¿no? Sí, gracias ¿No os lo esperabais o sí lo esperabais? O teníais ahí... Bueno, al final ganar un Dakar que no te lo esperas nunca Tampoco es el objetivo Al final el objetivo es hacer lo mejor posible Disfrutar de una carrera y una experiencia de vida Como es el Dakar Y tuvimos la suerte de hacerlo bien En el Dakar pasan muchas cosas Nos pasaron muchas cosas Pero supongo que a los otros más Y tuvimos la suerte de quedar ganadores del Dakar Classic Pero bueno, nada que ver con esto, ¿eh? Ya, claro Una pareja muy diferente Un piloto más veterano Más... No sé si más experimentado Y un chaval más joven Pero como decía aquello de jazz Joven, aunque sobradamente preparado, ¿no? Bueno, 22 añitos Pero la verdad es que empecé también muy joven Entonces ya llevo 10 años en el mundo del motor Que puede que para algunos no sea mucho Pero para mí en mi vida pues no ha sido todo Entonces como empecé ya con los aparatos en mis manos Para mí es muy natural y es muy automático Porque al final yo nací con un Bruni Que es el aparato que uso en la mano Con lo cual aquí también muy bien Entonces está yendo la cosa Ok Bueno, vamos cuartos de la general Pero bueno, cuartos Queda... Mejorar mucho Mejorar mucho Tienes que aprender mucho Al final ya te digo Somos nuevos en la disciplina Entonces tenemos que coger los trucos Al final estamos haciendo lo que... Lo que podemos Pero yo creo que mejorando tramo a tramo Que de eso se trata Bueno, pues nada, enhorabuena Y a seguir así de bien, ¿vale? Venga, gracias El piloto es de aquí El piloto Ahí está Pues hablamos con el Copi Y veamos ahora con... Con Carlos Autolalla Carlos Perdona Hablamos con el Copi Y ahora tenemos que hablar con el... Con el piloto Lo primero enhorabuena Él habla mejor que yo, ¿eh? Él habla mejor que yo Bueno, ya ha hablado Él ha hablado ahora tú Que lo primero enhorabuena Por esa victoria ahí en el Dakar Que no es cosa fácil precisamente No, no... ¿Y qué tal aquí este corrali? ¿Cómo vais? Pues... no lo sé Me parece que... Cuartos, cuartos Pero bueno, bien... Es una cosa nueva para nosotros Yo nunca he hecho un corrali De hecho nunca he hecho un... Un rally de regularidad en carretera Y es todo... Una novedad Hay que... Hay que probar a ver cómo funciona Pero bueno, bien... Las velocidades son un poquito lentas Sí Esto es el carretera abierta Pero... Pero bueno, es muy divertido La verdad es que... Está muy bien Y luego la isla que es maravillosa Que me ha venido mucho a... A... Yo vengo casi todos los años a visitarla Y bueno, no encontrarnos aquí Ya no hemos corrido desde el Dakar Sí, eso nos decías Pues... Es muy interesante Y ahora... Así preparamos Y nos ponemos un poquito en órbita Para irnos a correr a Marruecos Y luego para el año siguiente Con el Dakar otra vez Eso es lo vuestro Más que nada, ¿no? Lo que tenemos el Dakar Que es lo que nos gusta La tierra, la arena, las dunas Ahí es donde realmente Nos sentimos más cómodos Bueno, pues ahora Este pequeño parón aquí Luego a seguir disfrutando De la isla De este Eco Rally Y bueno, oye Si quedáis más arriba Pues mira que bien, ¿no? Es un copiloto muy competente Así que a ver... El copiloto es mejor Vamos a probar A ver si vamos mejorando poco a poco Si fallamos seguro que es culpa mía No... Seguro, seguro Venga, suerte Muchas gracias, ¿eh? Hasta luego No... No... Ahí todos No... 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 La Paz ¡Suscríbete al canal! 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 del regrupamiento o sea, que el primero de la tarde, por decirlo de alguna manera han pasado todos un poco al revés porque los primeros a pasar era Fran y Villamayor Francisco Martínez Villamayor, aquí pasturado Pancho Villa, que son híbridos que han pasado más tarde, han pasado los primeros han pasado Sarnese y los eléctricos han pasado en el último lugar entonces no tengo ni idea de lo que ha pasado a ver si nos enteramos sigo hacia la zona del coche que está un poco más atrás y dejamos esta parte de aquí que se supone que esto ya no es parque nacional en teoría empieza allí un poco más adelante, así que bueno, vamos lo que tiene esta isla de Lanzarote es que tiene muchos contrastes porque nosotros hace un rato estábamos grabando con más calor aunque el día de hoy pues está así como está, nos superan un poco raro bueno, para nosotros aquí en Lanzarote porque estamos así más fresquitos pero estábamos grabando lo que es ahí, la zona volcánica del parque nacional de Timanfaya parece que está siendo la luna parece que está siendo la luna y pocos kilómetros después fijaros estamos aquí apenas 20 minutos llegas aquí a la costa y esta es la caleta de Famara ahí está esta zona ellos van a pasar por ahí van a pasar por aquí y van a atravesar el pueblo y allí si no me equivoco está la isla de la Graciosa en aquello del fondo no sé si se ve bien con la camarina con lo cual miradón del río estaría para allá arriba es el sitio donde esta mañana había niebla había niebla entonces a ver si luego podemos acercarnos ya que no estamos muy lejos desde aquí y este es el último tramo ya 7 ya se van para Playa Blanca y nosotros como tenemos el hotel en Arrecife pues ya nos iremos a ver si pasamos por ahí podemos daros alguna vista de esa zona que quedamos con ganas de poder ofrecerlo y ahí tenemos bandera roja y esta es una playa por lo que veo pues me vale mucho para el surfista yo he tenido que sujetar a Dani porque quería ir a hacer surf yo no Dani ahora no ahora no es el momento ahora hay que trabajar y cuando hay que trabajar no se puede ir a hacer surf pero bueno me ha costado me ha costado he tenido que sujetarlo bastante y esta es la zona por donde vienen vienen de ahí vienen de ahí fijaros todo esto y se van por ahí y a esperarnos que falta un buen rato bueno pues a ver donde donde nos ubicamos tenemos aquí a estos queridos compañeros que ya han puesto aquí el chiringuito ¿eh? hemos montado el chiringuito ¿cómo te llamas? Tamara y tú Philip Philip bueno vais a poneros aquí ya ¿no? sí, sí, sí pues nada a ver si encuentro un sitio por ahí porque lo guapo aquí es esto que se vea la isla de la graciosa que se vea el mar que se vea eso de ahí que es risco de famara ¿no? se llama eso sí y aquello la allí de arriba todo aquello que son casas y todo aquello que hay ahí eso es la caleta se llama caleta de famara ¿no? aquí tenemos el pueblito aquí a la izquierda el pueblito también se llama caleta aquí el pueblito de famara el pueblito de famara el otro caleta de famara sí lo que hay es una organización sí entonces son chales más privados apartamentos más privados pero todo el pueblo todo el pueblo es caleta sí todo todo es la caleta de famara exactamente yo estuve aquí en 2008 me acuerdo de vacaciones en 2008 estuve aquí me acuerdo según venía por aquí lo estaba diciendo uy esto me suena me suena me suena estuve aquí en 2008 de vacaciones para amar a la mejor playita que tenemos aquí en Lanzarote a nuestros parejes sí las mejores puestas de suel son aquí exactamente voy a aprovechar y vendéis Lanzarote ya vale ya que estamos aprovechando un poquito aquí en Lanzarote han tenido el detalle de ponernos el tiempo casi asturiano sí para que no pasáramos calor para que se sientan como en casa ya saben cuando quiero venir de aquí claro hablar nada más eso es llevar por teléfono y ya lo ponemos habláis con la escudería habláis con la escudería Lanzarote le decís oye que necesito un tiempo asturiano para el fin de semana de tal y ya está arreglado totalmente tenemos un verano un poco raro este año sí, la verdad que sí un poco raro pero bueno no es lo habitual, ¿eh? no es lo habitual pues nada así está la cosa bueno, oye pues encantado y a ver dónde me sitúo vamos a ver que ya he perdido aquí estamos no sé si había comentado que ya estábamos en la situación donde íbamos a grabar lo que estamos barajando es que vamos a cancelar lo de mirador del río porque fijaros está allí bajando la niebla y está a 40 minutos de aquí más o menos y nada me parece que no merece la pena que igual lo hacemos todo el viaje y luego no vemos nada así que lo que tiene que ser es que esto puntúe para el cabrón de España y para el año que viene volvemos y tenemos un mejor tiempo y grabamos el mirador del río el mirador del río grabamos la graciosa de momento la vemos desde aquí y La Vida pues ha finalizado ya el tramo y bueno ha finalizado ya para nosotros también el trabajo de campo porque este era el último el séptimo el séptimo a ellos seguirán haciéndolo había un pequeño lío aquí en esta zona porque hay justo donde el pueblo algunos tiraban por la izquierda la mayoría de frente pero algunos ya por la izquierda y de hecho uno de ellos de un rato después apareció por aquí o sea que yo creo que era un tramo de viñetas y ahí sería un poco conflictivo de esas que no es fácil de a lo mejor de pillar la referencia no se le escapó ahí el cruce a un pequeño lío sí un pequeño lío que sí sí que sí no la navegación que hay que acertar con eso es nosotros nos vamos hacia el coche y tendríamos en eléctricos en eléctricos y en y en híbridos está en cabeza francisco martínez y josé manuel villamayor con el toyota y a cinco puntitos otro toyota pero el de ellos el corolla el segundo sería el yaris de carlos santaloya y llan rosa los ganadores del de acá al clasico de acá al clasico de los segundos a cinco puntos en su debut en circularidad pues dándolo muy bien y terceros severino solares y raro gutiérrez con el otro toyota corolla a otros seis puntos a los tres primeros ahí están más cercanos de puntos de los tres primeros equipos está más emocionante en la parte de los siglos pues luego ya sabremos porque además esto que estamos hablando en la regularidad pero luego faltaría también el tema de la eficiencia pues ahora nosotros ya definitivamente nos vamos hacia el hotel porque si en lo de las revistas de ahí olvídate porque mira que pues está está feo está feo y bueno está fresquito se lleva hombre porque somos del norte se lleva para los de aquí está frío aquí está frío y para la gente que venga también estará un poco fresco que venga aquí a la playa hoy no está hoy el día de playa pero está mejor sí pero bueno pensamos los participantes que decíamos ayer sí el calor y tal que no podía poner el aire por la eficiencia pues hoy no han tenido problemas de temperaturas altas y eso que alguno veía yo con el abanico dándose aire el copiloto me pareció ver dando un copiloto que se estaban dando pues nada y ten cuidado que hay arena en calzadas esta zona de dunas para ellos no van ayer pues ahora nos vamos hasta el coche que ya lo tenemos más cerca bueno si alguien conoce el recife hemos tenido que venir a aparcar el coche honda honda alguien perdió las llaves hacia la onda de kawasaki está en la zona de la visión y si estamos en la zona muy bien pero vamos en sevilla también porque está en la cafetería triana mira estamos todo está todo cerca bueno la verdad es que hoy estaba complicado aparcar en el hotel ya no tenía un hueco en el parking y los que estaban unas calles cortadas porque debe haber algún tipo de fiesta o desfile o algo no sé exactamente el que el caso es que no se sabe si coger un taxi 8 minutos caminando hasta el hotel en pasado tienes claro por donde dani era más allá pero que es lo siguiente bueno pues ahora seguimos aquí bueno así nos enseñamos un poquito a recife por dentro no vale para que veáis estamos ya la calle del hotel tampoco me está tratando y hoy está esto animado hay bastante animación música a ver un concierto y que debe ser donde lo hubo ayer ya que ayer había fiestuqui por la noche había fiestuqui bueno pues nada ya hemos casi llegado ahí para atrás está la fiesta que es el el recife el summer festival que es la segunda edición que se celebra el festival de verano ya recibe y todos estamos aquí cenando acabando de cenar estaba mirando yo aquí en la carta y veo ahí en la zona de café es barraquito me cal barraquito me acuerdo de que he tomado en teneriza hace un montón de años que es que lleva leche condensada y estaba muy bueno entonces aquí hay que tomar un barraquito y dan y entonces debuta en el barraquito y si yo nunca tomaba uno si vamos a ver tiene buena pinta el estado requinto lleva al licor 43 pero también que eso vamos me lleva a la juventud porque no tomo yo el licor 43 desde los tiempos que era el jardín allá por ser 80 y de hecho el licor 43 había una bebida hace un montón de años que se llamaba el semáforo que llevaban el licor 43 que era el color rojo no el color naranja perdón o el rojo en la menta que era el color verde llevaba granadina el licor 43 era un poco el ámbar y básicamente no yo lo tomaba de una cosa granísima con cacaulat se llamaba de aquí yo tomaba un poco parecido a esto tal vez el caso es que vamos aquí con el barraquito y ya con esto con la fiesta que tenemos aquí montada aquí detrás y al lado del hotel pues habrá que ir a bajar la cena un poquito sin pasarse porque ya somos mayores pero bueno la verdad que hay mucha gente mucho ambiente para toda la familia porque hay gente de todo tipo aquí hay gente joven gente mayor hay de todos chavales queridos así que nada con esto finiquitamos lo que es este sábado 13 y ya pasamos a la jornada mañana y mañana tenemos el principio hay un desayuno con la organización y luego lo de siempre de estos rallies ya sabéis que es esperar como digo yo las notas no porque de momento tenemos los resultados de regularidad que al final se ha mantenido como iba a falta del último tramo en eléctricos con victoria del equipo cántabro pero en cambio en híbridos ha habido un cambio y han terminado con el A doblete de los equipos asturianos pero por delante han quedado severino y raúl por siete décimas delante de fran y villamayores o sea que la eficiencia puede ser decisiva y los pancho villas que han ocupado esas dos primeras posiciones mañana lo sabremos mañana también por la noche a las nueve ese partido de españa contra inglaterra de la europa que a ver si a ver si creo que va a poner pantalla gigante aquí también y también por supuesto tenemos a carritos alcalá que juega la final de wimbledon contra jokovic así que mañana es un día muy de etapa de montaña del tour también muchas cosas que ver mañana por la tarde del hotel tranquilamente así que nada pues eso nos vamos aquí como el barraquito mañana más buenos días en esta jornada de domingo 14 de julio el día dani de la fiesta nacional de la toma de la bastilla efectivamente si hoy tomamos nosotros también a los ingleses allí allí hay fiestas aquí tienen el ese festival tanto ayer como aquí en el recife el festival del verano y allí en teoría van poner una pantalla gigante tenemos aquí al lado del hotel ese agua que veis ha sido conquistada por mí esta mañana bueno estaba corriendo esta mañana por ahí para allá que hay un paseo todo por ahí podéis llegar bueno hay un montón es la risa podéis llegar hasta el aeropuerto y seguir 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 y esta playa que hay aquí delante hay que irse más bien para la parte derecha porque aquí toda esta zona hay mucha piedra entonces hay que irse más para la parte de allá llamaba a mí la atención que aquí no había mucha gente bañándose oye que es raro que aquí no haya gente bañándose después el tema de las piedras así que nada nosotros ahora nos vamos ya para la playa blanca exactamente que va a ser al centro un ratito salen las crisis oficiales ya con la eficiencia de más a las 12 se hace la entrega de premios pues eso pues nada nos vamos para allá y a completar este fantástico correo de lanzarote y luego seguimos contando ahora dejo con unas vistas ahí estamos viendo el vehículo número 23 el de pedro padrón y l que será luis luis ferrer uno de los participantes en este por el número en híbridos en híbridos y tenemos aquí con nosotros precisamente al piloto a pedro que ha tenido que currárselo bien no estoy pensando cómo seguir porque es una cosita que la verdad que contentísimo porque salíamos sin nada y hemos llegado a meta que hemos aprendido demasiado la verdad son muchas cositas muchas matemáticas y mucho todo al azar pero bienísimo cómo llegar a la eficiencia llegaron casi lo menos posible y nada más la verdad que se nos hizo el día corto la verdad de lanzarote y también locales y ya veis es el primer corral y el eco regular total si el primero nosotros hemos hecho que no tiene nada que ver pero es una un previo iniciación a la corral y que es la panda rai y en 845 y bien contento y pero nada no esto ya es el efectivo de lo que se corre la rueda seguir todas las notas y los pasos los tramos y demás increíble el tema de la navegación diferente a lo del desierto a esto de aquí entre pueblos y demás correcto vaya que sea nativo conoce un poco pero parecía que era de fuera porque había un paso viñeta señales y te sentía porque no te estaba no te sabía y no conocía nada y no te tocaba la campanilla no y cuando llegaba a ir a persistía y parecíamos que éramos gente de fuera pero contentísimo yo agradecer solo a todos ustedes y a la federación y a la escudería lanzarote por habernos invitado y que esto se crea un buen ambiente para el próximo año y que sea efectivo para el campeonato de españa de coches eléctricos tenéis aquí en la canaria una prueba también este año ahora tenéis que animarnos a repetir sí ya lo estamos anoche con la almohada pensando y según nos levantamos esta mañana venimos y yo chayo luís a ver qué tal qué tal se nos da el próximo octubre pero también dependemos el trabajo y todas esas cosas no pero bueno ya lo estamos mirando y que no se descarte la posibilidad que llegamos a en canarias y partísimos también como la isla hermana y cerca o la península mejores tenemos en coruña que además es de la copa fia internacional de coruña ahora cuestión de ver el calendario meterse en las páginas de ustedes siguiendo todo esto va a ser una fiebre vamos a tener que sacar mucho tiempo del trabajo y todo para poder acudir a esta prueba y luego acabamos la temporada en madrid es la última de la pato de españa y está muy animado también siempre acabas de participar también de todas las marcas gente invitadas y famosa y es un rally siempre muy con mucho movimiento y la verdad que no sólo el calor pero si coincide en épocas de temperatura vaya lluvia al viento sería tremendo no pero el calor cuidado que para el tema de la eficiencia no poder poner el aire acondicionado tener que las ventanillas cerradas ojo que se abre ventanillas eres menos eficiente y eso va a ser complicado eso como toque una prueba y solamente en la en las olas que ustedes tienen verano eso sí va a ser un problema ya ayer aquí lo tuvimos medio pero al no ver viento y demás pues sufrimos y estar dentro del habitáculo dos personas con el sol de frente pues se nota y lo pasamos un poquito bueno que sea por eficiencia de regularidad habéis hecho ya cosas aparte de alguna prueba de regularidad aquí en canarias la verdad que sea la primera nos cogió de un poquito pardillo la primera del segundo tramo y ya empezamos con el ritmo la verdad que sí empezó a gustarnos y tal pero bueno y terminamos más o menos bien penalizamos en un tramo el control de horario en uno de los tramos vale pero eso fue por culpa nosotros sabía pero muy bien muy bien la verdad le cogimos el tranquillo y sabemos lo que tenemos que hacer ahora y ahora es el efectivo nada más en esto de los rallies estos de los eco rallies y rallies de regularidad en general los que mejor se lo pasan son los que van dentro porque evidentemente los que están fuera pues vas a pasar un coche ahí a 40 a 50 años que te haga emocionado pero ellos son los que se lo pasan bien y todo el mundo nos dice lo mismo que nos lo hemos pasado de maravilla primeramente miguel te voy a decir una cosa tú tienes que tener una compañía del habitáculo que que se pueda compartir cuando viene una cosa de un evento de esto que tienen que solucionar correr y ahí estamos los dos y estamos y la verdad que el cien por cien tiene que llevarse los dos conocéis hace mucho nos conocemos y no eso de enfadarte y seguir todo el rally con los besos extendidos no nosotros seguimos como nosotros y este señor y yo estamos todos juntos sangre y sangre y no para esto para todo pero muchos años y ya nos conocemos y habéis estado la panda raíz habéis estado unos cuantos días ya por ahí juntos y si un poco salud y sigamos haciendo cositas de estas pues nada a ver si te a ti a luís a ver si nos vemos hay más pruebas y a ver si esta es campeonato de españa el año que viene sería tremendo y sería bien ver los autos de ustedes cubriendo y gracias a ustedes por estar cubriendo esta prueba y la sucesiva estábamos hablando con pedro y bueno nos habíamos dicho que ya estábamos en playa blanca nos hemos desplazado ya desde arrecife a playa blanca aquí está el parque cerrado aquí están todos los vehículos alguno cargando otro no otros no y bueno estamos resultados finales tenemos resultados finales tenemos aquí curiosamente en el orden además primero segundo y tercero primero segundo y tercero de híbridos primero santa valla rosa segundo severino y raúl fran y villamayor estos tres los tres primeros en híbridos y en eléctricos en eléctricos han ganado ricardo gonzález y josé manuel salas por delante de los luján y terceros los hernández rafael y esther hernández a ver vamos a ver a ver vamos a ver aquí estáis viendo todos los vehículos porque me da a mí que los cántabros están más para acá aparcados creo que están allá al final si vais bien estos son los terceros los del corsa los realejos con el deporte ahí está y los ganadores ganadores aquí ricardo y salas con este con este guía pedazo guía y los segundos los de enlace a los canarios también de gran canarias pues antonio y adai luja así que estos son y luego pues hay que hablar con ellos que estarán todos para allí que estaban antes allí la verdad es que fueron muy puntuales con el tema de esto es de agradecer a la escudería lanzarote que muchos puntos ya para conseguir ese ansiado campeonato de españa para año que viene a ver si a ver si hay suerte que tenemos pendiente el mirador del río y hay que hay que sacarlo hoy sí que estaría para ir al mirador del río hoy está mejor día ya así que nada nos vamos a aquella zona que es donde están que era donde habían sido lugar habían tenido lugar las verificaciones el viernes así que vamos vamos bueno pues aquí ya todo finalizado bueno sólo falta entrega de premios ha salido bien no lo habéis pasado bien sino sino aparte la discoteca que nos montaron ayer ahí en arrecife pues se nota así oye dani dani al escenario que estuvo allí tocando estuvo este como se llama ver este estuvo claro por cierto el último que se marchó antes de mí me dejó todo el muerto tuve que pagar yo las copas muy mal me vale nada nada eso fatal es fatal pero yo sabía que eso y lo dejé al último yo escape por otro lado pues nada oye que vaya calor hoy pero ayer está menos mal que no hacía el cabo pues si no este señor y yo vamos que daría un charco de agua en el suelo solo y sobre todo hay en timan falla porque esperando 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 no 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 que nos echaron de otro sitio si vino por ahí un guarda y dijo que aquí que algo ya hemos grabado sí dijo no además a mí me pilló encima una piedra porque yo pero este plano es muy guapo y tal dice no ahí no puedes donde están los cartelitos es donde sí se puede si él nos dijo luego que nos dijo mira a partir de tal sitio podéis donde estábamos y que se podía ya no según nos dijo él sí 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 mirando las señales y no a los fotógrafos claro pues muy mal hay que saludar que saluda lo saco más en el vídeo el agradecimiento a todos los compañeros que han compartido los medios y que han estado compartiendo los tramos con nosotros y que menos que agradecerse de ustedes trabajo brutal detrás de esta imagen donde ustedes están viendo todos a nosotros aquí sonreír disfrutar y demás hay un grandísimo trabajo de horas si muchos de ustedes no saben lo que sufren no mira aquí en esta tarjeta en península es brutal bueno pues ahora vamos a seguir por ahí ahora ya bien perfecto que nos han tratado muy bien aquí en lanzarote así que sólo espero que el año que viene esto ya sea campanato españa alguna semana en una semana el que hay aquí de campeonato españa que dicen que es el campeonato de españa dicen bueno pues que hay suerte vale estamos yendo de ahí de esas zonas de estaban los vehículos a esta para pasar para la parte de allá donde se será la entrega de premios este se ha quedado tieso aquí básicamente y está que apetece casi meterse mirar aquí mira esto será muy les me imagino no sé mira y si vamos muy les que ya sabéis que son los que comen digamos todas las desperdicios en los puertos o las gatos del mar más o menos algo así con lo cual no es muy recomendable pescarlo para comerlo pues eso mira nos vamos a ir por aquí por esta zona hacia allí hoy está el día muy muy guapo si señor está perfecto bueno perfecto para mí para dani no porque el dani huye del calor quiere saber nada no quiere saber nada con el calor es incompatible con su forma de ser incompatible total de hecho la playa también porque en cada siglo el siglo pasado lo tienes que estuviste en la playa bueno yo creo que un año un año en ibiza teníamos el hotel al lado de la playa yo creo que llegó a pisar casi la arena ok y bueno el otro día y el piso en la arena de las dudas ahí para hacer las fotos y creo que está yo también cuando hicimos el de reus el cataluña costa daurada que estuvimos luego allí en salón también casi casi no no llegaste a pisarla pero estuviste muy cerquita mejor mejor pero no pero no el huye el huye de esas cosas se me ocurren torturas menos desagradables que están en la playa tomando el sol sí estamos aquí en la zona de la ceremonia de de salida están llegando ahora los vehículos participantes ahí van y bueno van a pasar supongo que pasarán por el arco no sé si es que van a pasar todos por ahí les darán un recuerdo de un recuerdo algo pero vamos a sacar a louis que antes que antes sacamos a pedro pero no hemos sacado a louis bueno mira este que se va a la nos vemos que al aeropuerto nos vemos en coruña venga venga ahora venga ahí pasando gracias y diego que al final han sido los más rápidos decías en eficiencia en la categoría de híbridos bueno pues estamos viendo ya los vehículos cómo van llegando para esta zona de podium estamos todos los veíamos antes pero vemos aquí al gallego ya lo vemos y de momento son los que han venido por aquí aquí estamos viendo los trofeos el inventamiento de yaiza marina rubicón en fin todos los los trofeos se van a recibir y aquí los que han llegado los primeros que han llegado por aquí todo bien al final fantástico me habéis pasado bien muy bien muy bien de qué es lo que se trataba una nueva experiencia y estupendo una conversación de alto nivel porque la verdad que organizar este tipo de rally con todo lo que conlleva es muchísimo trabajo y perfecto un día hay que cuidar mucho los detalles todos bueno venga bueno que a ver qué tal lo habéis pasado muy bien una experiencia nueva y no habéis hecho nada de esto tampoco nunca es que aquí los copies son los que ocurran mucho mucho entonces ella lo hizo bien para la primera vez que lo hace y tal que no sabíamos nada de esto y mira o sea de regularidad tampoco habéis hecho nada nada nunca ningún rally ni nada nada la primera ha sido improvisando y mira la única vez que nos perdimos fue en fama y ya está la entrada famosa vosotros en los que luego aparecisteis por otro lado o no es que yo estaba grabando tú queréis que os grabara dos veces claro ahí todo el mundo se liaba si llegaban frenaba unos muy claro sí 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 pero bueno bueno lo pasasteis bien que lo importante y ahora repetir dónde sois vosotros de aquí somos de aquí de lanzarote ya sabéis que hay uno en gran canaria en octubre si nos ayudan y nos dicen que si lo hagamos nosotros encantado es lo que más paga que ver aquí el cuanto le damos cuanto le damos cuanto le damos carretera de la marta de kilómetros de arrecife bien en arrecife estamos nosotros allí que tenemos ahí la fiesta tenemos la fiesta y estaba como se llama este perén no ver el que estuvo ahí tocando bueno pues nada hoy me alegro que habéis disfrutado y a ver si os vemos en otro perfecto bueno pues así estamos qué tal cómo ha ido la cosa a ver muy bien entonces a seguir aprendiendo un poco de otro sistema de navegación diferente sí sí muy diferente pero de sensaciones similares en la el equilibrio de regular la distancia en los tiempos con toda una viñeta a otra te da un tiempo para llegar y unos metros y ejemplar la velocidad que no tiene y más nosotros que fuimos a pelo como dice el otro no fuimos a oímetro ya que muy contento más cortito que se acostumbrado pero bueno pero mira un momento agradable ayer cuando empezamos a encontrar un poco en la zona de confort de entender lo que era la interpretación de rapú y la navegación y empezamos a marcar ya los tiempos pues bastante cerraditos a lo que era y creo que que enhorabuena a ver si hay suerte y a ver si repetís sino también en gran canaria que tenemos uno de octubre y bueno gracias a los pues ahora ya tenemos más vehículos por aquí mira estos siempre siempre con la ventana cerrada ahí ya saldréis ya saldréis ya veréis frío nosotros somos muy muy eficientes por eso utilizando todos los medios que nos brinda el coche para el peso que llevamos lo gastamos bueno venga bueno están pasando ya por aquí ahí están pasando ya todos los participantes bueno que hay segundos al final y la verdad que muy contentos de este segundo puesto si salíamos segundo y llegamos en segunda posición pues ni ganamos ni perdemos ya dijo el número 2 ahora otro día tenéis que salir con uno para acabar la organización bien ha sido una prueba pendiente para una prueba de principio primera prueba la verdad que no tiene nada que impidiar al resto del campeonato bajo nuestro punto de vista está a la altura de cualquiera de las pruebas de lo comentaba antes en el podio no tenemos 30 y pico de corrales y para nada hemos notado ninguna diferencia de no matada en cuanto a principios de prueba no para nada y que por ahí comentaba que estaba muy bien la verdad que está muy bien medido y las carreteras aquí se prestan bastante para hacer regularidad porque no tener tanta curva no ser muy realidad muy lineales y demás es bastante más sencillo mantener la media pero a la vez salen clasificaciones más apretadas debido a que más sencillo es la media y claro tanto el mundo en torno a la décima y el segundo ahora cualquier fallo se paga más caro muy muy caro ahora coluña es allá hay que ponerse más todavía las filas entre el campeonato ya puntuamos pero bueno esto nos sirve de entrenamiento como cualquier otra prueba nos llamaremos como siempre con la máxima ilusión y además internacional con lo cual nivel también racía que este año nosotros vais a capacitar o seis en el nacional no vamos solamente al nacional pero bueno así intentaremos hacerlo lo mejor posible y luego ya en casa no y luego que a octubre le corralira en canarias y ya terminaríamos en noviembre en madrid a ver si ya en gran canaria pues podemos ahí remontar algo sobre la clasificación y si no pues mira ahí vamos tercero el básico campeón del el campeonato en navegadores y contentos bueno pues nos vemos vale enhorabuena por esa segunda posición gracias mira la prima de la campanita hay foto de que se vean los fotógrafos aquí está todo el mundo el equipo ganador vamos al equipo ganador el equipo ganador el equipo ganador y el equipo ganador de la patrón y dan y mesa bueno a ver dan y que contento con ahora mismo cansado cansada bueno como todo muy contento ya lo decíamos antes hemos hecho que el sueño tenga forma sea palpable el de correr y ya ha nacido y existe siempre una primera edición y más como hemos apuntado siendo pues prescripción campeonato de españa no es poco pero lo hemos conseguido creo que el equipo estaba a la altura la isla las instituciones y agradecer ese apoyo también a los directores de carrera serpa que ha estado bueno jalando del carro junto con nosotros como uno más y por supuesto frank y sonia que han hecho un recorrido que nadie ha dejado ni siquiera ustedes los prensa y nos han dado hay un trabajo nos han hecho el trabajo de dan y vamos esos puntos que nos han dado los espectaculares con mucho contraste de país a ver en lo que te querías perder no fuiste capaz posible en la niebla un poco ahí en el río pero bueno pero bien bien todo muy bien general sí muy contento además creo que el lugar lo merece estar aquí mañana rubicón que es un sitio increíble precioso agradable y cada vez también son pioneros apostando por una prueba como esta sostenible ayudándonos con los puntos de recarga una gestión constante también dar las gracias a amena rubicón a todas esas entidades públicas y privadas que nos han apoyado que hemos conseguido que esto sea una realidad que comentábamos además aquí que para una prueba de este tipo de corral y no es tan complicado que haya dos en canarias porque el vehículo al final a esta gente no lo han traído cantabria sino que viene aquí que nos ha puesto de motor canarias nos proporciona vehículos en un trato maravilloso la red la marca aquí venís la ley leña nos nos atiende mil maravillas añadir en relación a la organización a las que de lanzarote a todos sus miembros a dani sergio ser para todos los los comisarios técnicos desde la primera hasta la última persona el trato cariñoso amable y familiar es una cosa que sí que necesitamos nos gusta y considero personalmente que está sí que es una prueba de campeonato españa está a la altura por encima incluso de otras expectativas las cargas son una maravilla en la ejecución del rally es de 10 el cronometraje para mí ha sido maravilloso con una información perfecta puntual y muy ágil araceli ha sido maravillosa una atención también cariñosa personal muy eficiente y francamente rápida ha sido tan rápida como nosotros ejecutando las aplicaciones para que nosotros tendríamos todas las informaciones completas a tiempo récord como ahora ricardo y encima habéis ganado también yo cuando voy a un sitio que me siento querido siempre me dijeron que es de bien nacido ser agradecido y aquí me siento nosotros nosotros nos han tratado de maravilla de una y eso por eso decía que posibilidades de ser campeonato españa a todas no bueno había que hacerlo había que hacerlo para que nos puedan evaluar esto es como cuando llega a la famosa que acaba de pasar no hay que prepararse a hacerlo y espero el resultado independientemente todo eso se duda siempre hasta dónde puedes llegar que te puede fallar pero yo nunca dudé de mi equipo ni de mi isla y sabíamos lo que teníamos que éramos diferente porque también es una isla que a nivel eficiencia no es sencilla es muy plana hay alguna cosa que subes y bajas algún puerto pero realmente la sorte es una isla muy plana no entonces ahí también la eficiencia se pone más estricta y más complicada pero bueno los ganadores tienen la palabra que son los que han vivido y el viento que siempre hay muchísimas personas de viento ustedes no se leyeron el reglamento dice que está admitido vela de dos por dos bueno lo más importante es que las instituciones apoyan porque si no hay dinero esto es complicado pero sí que tenéis el apoyo si aparte mi experiencia personal en mi carrera deportiva he vivido que donde una institución permite que salgan estas pruebas nos ayuda a los organizadores siempre se repercute en un porcentaje muy alto lo que multiplique lo que deja al final hemos movido muchísimas personas muchísimos hoteles y las instituciones entienden que en este caso el deporte del automovilismo arrastra mucho rastra afición y obviamente pues el resultado en esa parte es decir el beneficio para la isla se va viendo y se va recogiendo poco a poco y el copy por ahí dicen que el rotómetro que está muy bien que está muy bien medido y tal la verdad es que sí siempre tienes en algún rally que hay alguna viñeta que no coincide esta vez hasta que reconocer que está perfecto perfecto pues ahora solo falta que en españa y todos contentos vamos a empezar a celebrarlo si hay que tener cuidado por ellos hay que tener cuidado porque aquí en canarias no se las 9 es a las 8 a ver si alguno va a pensar que es a las 9 bueno dani ahora estamos con los terceros en la categoría de eléctricos que son rafael aquí están tal no lo buena por esa tercera posición sois de aquí de lanzarote no somos de tenerife de el año pasado participamos en el recordar y de gran canaria que se quedaba cerquita y antes de ese habéis hecho regularidad habitualmente o sí y aquí está un poco de entrenar a la cosa que no os pillaba de nuevo cuando te lleváis participando mucho tiempo entonces siempre vosotros dos puntos si participamos los dos con un hermano mío también entre los tres nos turnamos según la prueba y hacemos regularidad normalmente llevaremos unos 10 años prácticamente 10 años ya que siempre en regular ya no habéis hecho velocidad no siempre regularidad entonces velocidad también pero por mi cuenta y regularidad siempre a carretera abierta habéis hecho también en carretera cerrada como por ejemplo en rs participé yo en el año 2012 en el campeonato tres pruebas al 4 y si no y el rally que entretenido los tramos bastante bastante concentración sobre todo los de viñetas que tenía mucho trabajo y había que tener mucha compenetración yo creo dentro del coche pero bueno ayer tampoco estuvo muy eso no sé dentro del coche pero bueno fuera no es el calor que tenemos porque si no nosotros ya no seríamos personas ahora ahora mismo ya seríamos que somos del norte pero bueno ahora entonces que tenéis por delante a ver contarme alguna prueba la próxima semana una clásica norte y yo participaré con mi hermano en tenerife vamos a que organizar también eso que es más duro organizar o copilotar por suerte sólo organizó eso y la verdad que con mi compañero jorge se hace bastante ameno la organización es otra experiencia diferente también me gusta porque es bastante satisfactorio me gusta también pero bueno de verdad que os veremos en la prueba de octubre en gran canaria pues ahora vamos a hablar con los ganadores que oye por algo ganaron en el dakar y vencer ya te digo porque ahí nos decían que debutaban que haber quedado y debutan y ganan tenemos a carlos santalaya y jan rosa hablábamos contigo en contigo también un poco pero contigo sobre todo en ese regrupamiento y al final oye maravilla no llegar y se nota desde ese regrupamiento creo que hicimos tres tramitos más fueron muy bien le cogemos un poco el tranquillo y el truco a esto de la eficiencia la regularidad y esto que somos nuevos en esto pero al final se nos da bien esto de ser nuevo no llegar en el santo igual un día se nos acaba el rollo pero de momento el tema del dacate fue un poco así no que os juntasteis última hora y acabaste ganando y fue toda una sorpresa porque habíamos estado y era mi tercer dakar el suyo era el segundo nos habíamos conocido el año pasado pero por cosas del dakar no habíamos no y yo no iba él también el último momento se quedó sin sin piloto y nos llamamos ya dos semanas de que embarcaron los coches montamos una fiesta rápida y vamos a ganar el dakar me dijo que sí fuimos a ganarlo y bueno todo fue sobre ruedas la verdad que muy bien muy intenso muy divertido y con jan pues no lo hemos pasado en grande que es lo más divertido de una experiencia de correr muchos días y estar metidos dentro de un habitáculo que al final no dejas de sufrir y a lo más importante es llevarse bien y nos llevamos a la perfección eso es fantástico sí que a pesar de la edad que os lleváis bueno poca que sí que habéis encajado muy bien los dos no es muy importante porque cuando vais hay tantas horas juntos como no te lleves bien está la cosa un poco complicada no pero al final como dice carlos muy importante llevarse bien porque al final son muchas horas y nos olvidamos que estamos aquí para pasarlo bien al final es el objetivo es lo que tratamos de hacer de pasarnos lo bien disfrutar también ganar evidentemente pero sin perder el espíritu de disfrutar de las carreras que es lo que nos une y lo que nos gusta de verdad sin pasarlo bien para competir si no somos muy competitivos los dos tanto como yo cada uno sabe su función y nos lo tomamos muy en serio dentro de que somos amateurs y eso es lo que nos te puede generar problemas en el grupo en el equipo pero la verdad es que lo llevamos súper bien cada uno está en su papel y nos compramos de maravilla y la verdad es que el resultado está ahí nos lo hemos pasado muy bien nos pasaron cosas las superamos y al final pues oye ganamos que era lo que queríamos y fantástico vamos a ver volvemos este año y vamos a ver si tenemos bueno pues un poco también la suerte porque esto también es importante tener suerte y tener los mínimos problemas posibles vamos a ver cómo se nos da este año que nos vamos con las ganas y la ilusión de hacerlo lo mejor posible vamos a ver este año cómo se nos da a ver qué tal si se nos da la mitad de vivir que el año pasado ya estoy pero vamos a intentar mejorar cuatro cositas del coche también de un replanteamiento algunas cositas pero este año va a ser muy competido hay gente muy buena vamos a ver qué tal se nos da nosotros por supuesto vamos a dar lo mejor de nosotros del coche y el resultado que sea lo que tenga que ser pero esto no está muy alto ahora mismo claro sí sí porque la verdad es que ganamos ocho días y no es fácil de 12 o un noveno pero que nos cometimos un error y nos penalizaron pero la verdad es que volver a repetir eso yo creo que es muy 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 difícil este año han abierto han abierto la categoría más a coches más modernos con lo cual todavía es más difícil cuando vas con un coche muy antiguo y vamos a ver cómo se va a ser realmente va a ser más complicado cada año es más complicado las medias son más altas hay más tics todo es mucho más complicado pero bueno la verdad que vamos a volver con el mismo coche y vamos a intentar hacerlo lo mejor que podamos vamos a intentar mejorar algo bueno a ver si hay suerte oye hay que intentarlo si no se intenta y aquí que destacáis de este corral y a ver este corral y yo destacó lanzarote porque no conocía carlos ya viene cada semana y la verdad es que esta isla no la conocía y yo estuve de pequeño en la canaria con mis padres pero aquí en lanzarote no y la verdad es que es bellísimo pasas por unos para por unos parajes impresionantes y yo que no conocía la isla pues muy diferente a todos los brotes verdes en un campo negro y eso es muy bonito yo creo que es lo que con lo que me quedo y sobre todo también la organización que para mí hasta un nivel espectacular sí sí muy muy la relación ha estado muy bien y luego lanzarote que sí que es una isla que tiene un imán tiene un algo que te hace bueno yo vengo bastante a pasar días con la familia y entrenar con la bicicleta y la verdad es una isla que en la cual te sientes muy cómodo tiene mucha energía muy bonito alguna anécdota de este fin de semana de corral y que se puede contar de esos que se pueden contar claro nos ha sorprendido porque nosotros realmente el tema como era era nuevo lo del eco lo del corral y para nosotros no teníamos muy claro lo de la eficiencia entonces hemos ido un poco a voleo es decir íbamos con el aire acondicionado puesto porque hace calor con la ventana abierta cuando tocaba o sea el tema de la eficiencia como que ya nos ha sorprendido pues que realmente hemos ganado el rally gracias a la eficiencia que hemos tenido porque otros se han puesto más el aire o no lo sabemos pero la verdad que nosotros no hemos mirado en nada eso sí que es verdad que que controlamos un poco el gas tal como como vamos conduciendo pero vaya que casi no hemos hecho medio rally en el modo normal y no en el modo eco porque no sabíamos que el resultado pues ha sido mejor posible ahora repetir no sé si en el de gran canaria saldréis o en otra ahora ya estáis preparando ya lo si no ahora ya la verdad que el presupuesto no da para muchas más cosas y nos vamos a marruecos a correr para preparar el dakar y este año ya vamos a justo de presupuesto que hemos tenido que hacer todo el coche y ya tenemos marruecos y luego ya el dakar que al final son muchos días fuera de casa la familia también yo tengo niños pequeños y al final tienes que estar ahí que es importante y que además te apetece estar con la familia en casa y en las carreras no lo puedes llevar ya es incompatible no 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 se puede no se puede compatibilizar y eso que ahora con las nuevas tecnologías hoy te permite hacer videollamadas y tal cosa que antes pues será totalmente inviable no no saben de ti absolutamente nada y ahora bueno pero no deja de ser que estás y al final también yo soy muy de casa a mí me gusta mucho compartir con los niños y y bueno al final cuando no los tiene pero también los echas de menos y de dos días está muy bien pero ahora te vas a barrocos te vas 10 días al dakar te vas 22 o 23 entonces bueno ya es suficiente con eso ya está bien para nosotros es un es un más a más a disfrutarlo el tiempo que tengamos lo que podamos disponer de él muy bien pues oye enhorabuena por esta victoria y muchísima suerte también hay tanto marruecos como luego gracias gracias pancho vía pancho vía pancho vía pancho vía cuánto pancho vía aquí el ejército de pancho vía famoso sí sí aquí ha venido el ejército 4 nada más y nada menos un ejército y encima con buen resultado bueno muy bien terceros terceros segundos segundos somos de gastar salió respondones estos no los traemos más no no vuelven no vuelve totalmente totalmente pero no hicimos caso levantar que queremos que adelante esto es el multi 21 aquel de regula el teléfono comunica y no al final que colín marray con sainz había órdenes de equipo y no en el rack y no pararon los cabrones lo que no se detuvieron y pues bueno nos podieron una pena la verdad mira la verdad genial nosotros el tema la eficiencia no lo controlamos no estamos de hacer energías alternativas y venimos a hacer regularidad realmente y en la regularidad ellos fueron los primeros y nosotros quedamos a siete décimas de ellos segundos ayer bueno que estamos los encantados y es con lo que nos quedamos y tal y después es bueno pues el tema la eficiencia pues bueno pues ya es un tema que no lo nosotros no lo y no lo utilizamos para nada es decir yo que fueron muy señoritos porque después preguntas y no es que nosotros íbamos en modo eco pero no cuando hay el paso abajo hay que poner modo sport después te vas enterando de cosas que lo dan los rallies claro entonces el que sepa un truco pues en cuanto nosotros vamos no te hace nada te ganan y no hay además que cuenta muchísimo la eficiencia que decían que contaba muy poco bueno cuenta menos la regularidad a ver cuenta menos que el año pasado el año pasado contaba mucho más este año cuenta muchísimo porque el que ganó quedó tercero en regularidad y nos metió 300 puntos por la eficiencia cuenta muchísimo el que ganó gastó 16 y pico litros vosotros 17 y nosotros 19 y claro a mí me parece para mí personalmente sin conocerlo y sin nada tiene poca lógica no el cálculo es decir si en un litro más te meten 200 puntos un litro más de consumo no sé pero que cuenta mucho desde la ignorancia y el cuenta muy poco no cuenta cuenta mucho porque nosotros hicimos casi dos litros más que vosotros y fueron los pero ellos hicieron claro esa también depende del modelo del coche que tenga claro claro que ellos por ejemplo en eficiencia lo hicieron mejor que nosotros y hubo un litro y nos metieron 30 puntos en eficiencia y después por eso nos cuesta entender porque no como no tenemos ni idea sabes que tiene toda una lógica todos nosotros veníamos a hacer la regularidad al final lo que sabemos hacer lo que hacemos mejor y bien regularidad primeros y segundos con eso nos quedamos nosotros ayer ayer de noche lo hablamos para nosotros está nuestro trabajo está hecho luego ya la eficiencia chico pues habrá que mejorar sabrino que nada bien no nos la ve la experiencia positiva no sé si mañana tengo que repetirlo lo repito encantado que esta gente de la escudería lanzarote con nosotros tuvieron un montón de detalles yo me sentí mimado la verdad y super a gusto y bien en lo deportivo vamos a decir pues lo que estamos comentando no vinimos a hacer lo que yo por lo menos y el tema de eficiencia que a ver lógicamente no nos gustaría haber marchado con el primero pero pero ellos lo hicieron mejor por lo que sea no porque porque saben hacerlo o porque tienen otras condiciones lo que sea pero bueno feliz nosotros nos retiramos ya del campeonato de españa de históricos porque perdimos con estos entonces que estamos bajando el nivel muchísimo que quitan el peor 07 pero adelante es haberlo disfrutado haberlo pasado bien y ya está ahora vamos a intentar ser más eficientes nosotros la verdad nos gusta los coches clásicos y los históricos y estos oye pues también la nota pero esto es otra cosa diferente hay que probar de que es una cosa más con la que jugar es que además para este tipo de coches es lo que se trata precisamente que se vea que consume es lo que este campeonato quiere promover pues nada oye muchas gracias a los cuatro y los dejo marchar que aquí juega el carazo una hora antes a las dos contra contra vamos a mandar vamos a mandar el resultado para españa porque vamos a ver una hora antes ahí al lado del hotel y bueno a ver si hay suerte y bueno y tal si completamos el fin de semana eso es y nos vamos súper felices todos con el lanzarote nos encantó nos trajeron genial muchas gracias a toda la escudería lanzarote por la acogida que nos dieron a todo lanzarote a toda la gente fue genial estamos súper agradecidos o eternamente agradecidos pues nada venga lo dicho eso dicen todos así que lo dicen todos así que no venga ahí estamos viendo vemos al equipo y aquí falta gente falta gente falta gente falta gente aquí falta gente mira vamos a hacer un barrido rápido sonia fran fran jr jr guillén guillén pepillo serpa serpa y aquí la prensa así la prensa que hablamos ayer con ellos y tú dani y de jefe de prensa que se llama y sergio 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 ahí está sergio bueno a ver ahí estamos ahí estamos falta dani falta el precio ahí estamos cuida con librido hola venga hasta luego y dani mesa ahí está todo el equipo de la escudería lanzarote que ha hecho lo que es posible este corral y primer corral y ahí está ahí está arrollando al personal patata 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 venga y ahora y ahora para celebrar el éxito todos al agua nada no vamos a hablar ahora con una gente que nos ha dado nos ha hecho un trabajo aquí de maravilla para poder llegar nosotros a los tramos tenemos a sonia y frank ya los sacamos el viernes no hablamos con vosotros que fue cuando estabais ahí en dirección de carrera de mallorca también aquí el director a serpa aquí también y al final un éxito no todo esto sería que ha llegado por aquí bueno si la verdad que ha sido un éxito pero bueno esto es una labor de muchísimo muchísimo personal agradecer a escudiría lanzar otro esfuerzo que ha hecho y por supuesto contar con nosotros en este caso yo soy de gran canaria ellos son de mallorca hemos hecho equipo quizás pues para intentar lograr al buen fin como ha sido el ser pre inspección de campeonato de españa intentar pues que en el 2025 este corral y de lanzarote se consolide dentro del calendario nacional era la intención y suponemos que hemos pasado con nota suponemos por lo menos en esa intención lo hacíamos hemos entregado toda la carne del asador y ahora esperan las decisiones de quien tiene que tomarlas pero en este caso nosotros hemos trabajado duramente para que esto sea así y la verdad que ha sido una labor importante hemos hecho un gran equipo a los cuales públicamente también agradezco toda esa cooperación y esa colaboración porque al final el director de carrera es uno más y todos somos equipo de aquí todos tienen su importancia desde el que mueve una valla o coloque un cartel hasta dirección de carrera que tomamos decisiones en ocasiones muy en rápidas y que sumar y lo más importante y el recorrido pues es al final la madre de todas las tal porque hacer un recorrido bonito en este caso aquí había un poquito de todo lo mismo estábamos pasando entre zona volcánica que estamos al lado del mar que estamos a nivel de paisaje precios y luego lo que nos han comentado muchos copilotos que son los que más se fijan en eso que los pilotos está bien medido más medido un rally para ellos es sí o no el rally en todos que está el road book fantástico y muy bien medido se nota la experiencia que tenéis vosotros en esto no si la verdad es que llevamos corriendo rallies desde 2018 y hay todo terreno rally de asfalto tanto en abierto como en cerrado también teníamos experiencia en raíz de eficiencia entonces toda esta experiencia de todas estas cosas que nos gustan cuando vemos un road book y cuando vemos un rally hemos querido plasmar en este road book y problemillas y temas que hemos ido detectando todas las pruebas que hemos corrido y tal pues hemos intentado no tropezar en la misma piedra y bueno poner un plus ahí arreglando o no cometiendo ese tipo de errores dejando el road book dibujar el road book ha sido un trabajo muy importante vinimos aquí llevamos trabajando en la prueba en el diseño del itinerario desde diciembre no echando una hora hoy dentro de una semana otra no no diario trabajando mucho vinimos en semana santa nos pasamos una semana aquí que le dimos 150 mil vueltas a la isla medimos los tramos medimos los enlaces hicimos un trabajo muy concienzudo para para luego pues estos que nos digáis estos pilotos y co pilotos están contentos con el trabajo con las mediciones y en casa diciendo que vais de vacaciones a lanzarote vaya morro que tenéis como nos dicen a nosotros pero luego venís aquí y lo que estáis escurrando hay un montón lo que dice frank y sonia han hecho un trabajo excelente hay un trabajo maravilloso para este tipo de pruebas tan tal y como se conforma está porque al final es regularidad y eficiencia pues ha sido genial el contar con ellos para que ese rutómetro ese road book sea media esos puntos de control estuvieran tan 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 precisos porque la verdad que ha sido un trabajo excelente al cual quisiera pues públicamente darle las gracias porque sin ellos no se hubiera podido sin ellos y sin todos 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 suma pero efectivamente el recorrido pues es esa parte en la que intentáis que haya un poco de todo y que se vean las partes bonitas y más representativas de la isla nosotros diseñamos un poco una versión cero del rally desde mallorca nosotros tenemos la base en mallorca y lo hemos diseñado todo pues bueno mediante cartografía y tal hemos trazado mil tracks mil cosas y luego ya una vez aquí hemos hecho los cambios que hemos tenido que hacer para para adaptarnos porque con cosillas que varían pequeños detalles que varían y que bueno al final hemos hemos ido pudiendo poco a poco vamos aprendiendo es la primera vez que trabajamos en un eco rally y bueno pues ahí nosotros hemos visto algún detallito que mejorar pero bueno somos muy perfeccionistas bueno eso es que conciliar también en este caso por ejemplo hay que vender la isla a nivel turístico hay que pasar por aquí por aquí por aquí hay que pasar también por una serie de ayuntamientos que son los que colaboran hay que mezclar eso con luego lo que es el tema meramente deportivo el rally que justo está en el sur de la isla ha complicado un poco desarrollar un itinerario que cumpliera con todos los requisitos que tiene el reglamento del campeonato de españa de energías alternativas en este sentido ha sido un trabajo importante para que salieran los kilómetros para que las secciones entre recargas no fueran demasiado largas o demasiado cortas que sacáramos el kilometraje mínimo de tramos no nos pasamos del máximo tampoco o sea ha sido un trabajo importante realmente ha sido un reto también el pasar por todos los ayuntamientos y que todo el mundo estuviera un poco contento de poder pasar a los coches y ver pasar un poquito el espectáculo que acompaña al rally entonces es un poquito el reto que tenemos nosotros de que cumpla con todo y además sea algo vistoso para la población que al final son los que nos acoge y quiera hacer posible rally pues yo creo que se ha cumplido con creces así que espero que el año que viene podáis organizar aquí también y hacer toda la cartografía de un rally corral y del campeonato españa que los lo habéis merecido la verdad por el trabajo y a nosotros también por el trato que nos habéis dispensado todos no se hace el mismo tiempo de ayer fresquito tampoco te pases que había sitios que estaba va oye ahí en la galeta de fama ahora se llama esto fresquito agradable y soplaba un poquito pero bueno y la niebla que había arriba el mirador del río por así decirlo la sorpresa que queríamos darle a los piertos cuando llegaran allí y verlo con niebla deslució un poquito pero bueno esperemos que así tenemos la sorpresa para el año que viene ahí estamos pendientes del mirador del río así que muchas gracias a todos muchas gracias a la organización y aquí está los turistas ingleses hay que ponerse hay que ponerse en plan ya no con tu vida y no nos libramos no nos libramos de los ganadores del estéril y comiendo mira ni comiendo se libran a ricardo le gusta tanto la cámara que mira pero no puso un gps y dejando están estos a por ellos así que nada vamos a comer y a tomar aquí alegría alegría y yo ya hemos comido estábamos viendo al cara que tuvo un 40 nada para ganar el partido estaba ganando 56 2 y 54 pero ahora yo que he dado la vuelta a la tortilla ganaba y bueno a ver si gana el juego al cara para llegar al tercero y aquí las pantallas gigantes que están instalando para ver la final a gran final de la eurocopa aquí en el recibe con la roja lo ves aquí en la playa el proyector y bueno pues aquí será esta noche o tarde porque aquí es dentro de unas 4 horas a las 8 ahí estará todo esto petado imagino estos dos días ha habido aquí un festival festival del verano y ahora por mí aquí está así pero luego estará de otra manera así que nada a ver si hay suerte como alcaraz y suerte también con la roja pues hemos ganado la eurocopa y aquí estáis viendo la fiesta que hay esa pantalla gigante al fondo la gente ya aquí retirando otros allí de fiesta y ahora bajaremos dan y yo que no estaba viendo la tranquilamente aquí en él en el hotel así que para allá nos vamos ahora a cenar y a celebrar mira decía yo día redondo gana los cantos bros el eco raleigh gana alcalá en wimbledon y gana españa a españa a la eurocopa se hagamos los deportes y somos talismanes redondo increíble bueno así esto ya estamos en la calle esto esto es lo que hay aquí está todo el mundo celebrando la victoria de los cantos en el corral y esto queda de recuerdo de este primero corral y de lanzarote y que ha coincidido con ha coincidido con esto ha coincidido con esta final de de la eurocopa el hotel aquel también con los colores de la bandera a ver aquel de allí como del empire state que lo iluminan en función de de fresquejo ahí está así está la cosa por aquí mira mira ahí las pantallas gigantes ahí viéndolo a ver como está aquí bueno 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 como está la gente celebrando la victoria muestra en el corral es increíble bueno bueno el corral hoy no todo todo se ganó todo pues nada y full full a ver si nos dan de cena que va a ser complicado va a ser más difícil que la nueva final se ha vestido todo el mundo de polichar y de glencio sí sí vaya recarga que hemos hecho hoy una recarga total bueno mira como está esto steve el no 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 bueno estamos aquí Casi nada, para celebrar aquí el Eco Rally, venga, que despliegue, vaya, vaya, casi nada, a la mañana más, que ya está bien, buenos días, esta mañana de lunes, fijaros que día precioso, hoy, está bien guapo, y mirad ahí abajo, hey chavales, míralos, mira que está ahí, mira, miraros, que nos vamos, venga, ya tienen el coche, van a llegar antes que nosotros al aeropuerto, así que claro, nos vamos, que nosotros llegaremos sobre las 14.50 y pico Madrid, y la selección española lleva sobre las 14.12 y cuarto, o sea que no sé si el recibimiento a ellos, igual les vamos a quitar gente, igual le quitamos protagonismo a la selección, me da rabia la verdad, pero bueno, a ver si retrasa un poco el avión nuestro, para que no quede. coincida, eh, no, no vamos a coincidir, no, va a ser que no, pues nada. Bueno, pues ya estamos aquí, trepados para salir, el, la zona de, de, el bar que ha sido un poco tortosa, la del control, de material, he sacado absolutamente todo, casi peor que en Mallorca, ¿no? Un poco, un poco, un poco rollo, sí. Lo que pasa, no, no lo entiendo muy bien, porque sabes, Asturias, y no te miran ni la mitad, y luego en sitios, un montón, al final. Todos los años que llevamos haciendo esto, solo nos ha pasado dos veces, o sea que, y llevamos siempre lo mismo. A ver si hayan igual a los equipos, eh, para que estamos en todos los sitios igual. Bueno, bueno, ya vamos a salir, solo tocarnos siempre el ala, bastante habitual. Y ahí, vamos a entrar en pista, yo creo. Sí, vamos allá, vamos. No, 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 no. Estamos en Oviedo. Está el día bien, más o menos, hace calor, hace un poquito de viento, no lanzaroteño, sino asturiano. Y hemos llegado ya, después del vuelo, con ese doble enlace, de ese lanzarote-Madrid, y luego Madrid-Asturias. Un poco yo, constipado, un poco machacado, cada vez que me voy a las islas, luego vengo un poco tocado. No, por ir a correr y... Claro, eso de correr y bañarse en aguas frías, no me parece que sea muy sano, eh. No sé, el caso es que estamos aquí, así que nada, ya Dani se va para Gijón, porque él es de allí, y no quiere quedarse aquí. Yo le digo, ven pa' al Viedo, ven pa' al Viedo. Unas tres horas escasas de aquí, de Oviedo, más o menos, donde haremos esa retransmisión de esa prueba, del CEM, de Cabral de España en Montaña. Estaremos ya en esa otra parte, retransmitiendo. Y nada, bueno, yo tengo ahí algo por ahí pendiente, pero vamos, en principio lo siguiente que tenemos es esto de... Sí, 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 Chantala, Campaña de España, 0, 2, 2, 4, en la tercera prueba de la temporada. Así que nada, y luego ya, a agosto, a agosto ya, pues lo tenemos bastante más liberado. Venga, muchas gracias a todos por la acogida, y nos vemos en el siguiente vídeo de la camarina. Adiós, adiós. Este juego un poco con el barrio de la Florida, de Viedo.